ok continuemos con nuestro hermano jesús lara mi pregunta es con respecto al vídeo de pregúntalo aquí llamado los dos olivos en el antiguo testamento quién o quiénes tipifican o son tipo o sombra de estos dos olivos el señor jesucristo les bendiga muchos saludos desde venezuela muy bien hay que tener los conceptos bien definidos sobre lo que sería lo que es el tipo puede ser sombra o puede ser figura y dejar muy en claro que para que exista un tipo una sombra y una figura es porque hay algo real a lo que aquel tipo le hace sombra o le hace figura y aquí la forma en que pregunta nuestro hermano pudiera ser un poquito complicado interpretarlo pero lo voy a presentar de las dos posibles respuestas que yo le daría a la pregunta de nuestro hermano cuando encontramos algo real y aquello real se quiere anticipar en profecía entonces dicha anticipación se da por medio de una sombra y esas sombras como enseña el apóstol pablo en el libro de los hebreos esas sombras están sólo en el antiguo testamento obviamente porque en esos 39 libros del antiguo testamento se estaban anticipando dice pablo los bienes venideros aquellas cosas que estaban por llegar así que sombra en particular a diferencia la diferencia de figura especifica con mucho más énfasis el tema de profecía porque la sombra es un reflejo mientras que la la figura es una representación entonces pablo se encarga de mencionar esto e interactuar con estas dos palabras en el libro de hebreos y pablo menciona que hemos de encontrar en el antiguo testamento esas sombras que estaban anunciando cosas que estaban destinadas para la iglesia eso iba a facilitar que la iglesia pudiera comprender la llegada de la de los eventos como de los personajes que se anunciaban desde desde la ley y allí allí en el libro de sacarías en el capítulo 4 a través de una sombra que fue el candelabro que tenían en el santuario has de recordar que en el santuario en el lugar santísimo tenían tres objetos una mesa un candelabro y un altar en la mesa se colocaban panes en el altar se ofrecía incienso y el candelabro se encendía todos los días muy bien esos objetos estaban representando algo por lo tanto eran sombra pero también eran figura y cuando entramos a analizar con más detalles cómo es que se alumbraba a través del candelabro bueno existían dos recipientes de donde se extraía el aceite y esos dos recipientes estaban representando también algo ya al momento en que juan en apocalipsis capítulo 11 toma esas figuras o esas sombras del antiguo testamento las aplica a dos profetas dos profetas que se presentarán durante la gran tribulación que dura un periodo de 42 meses y estos dos profetas van a traer el juicio divino durante los tres años y medio entonces podemos decir que los dos olivos son la forma simbólica de llamarle a estos dos profetas porque sabemos que son dos profetas porque la biblia dice durante los días de su profecía y los rasgos las características que manifiestan estos dos profetas nos indican que dichos profetas tendrán sobre ellos una unción el espíritu de el profeta elías tisbita y el profeta moisés que interesante ahora nunca había reparado en esta situación de sombra y figura hasta ahorita que lo está comentando ay pues con razón pablo decía y en el libro en el capítulo 8 de hebreos que son sombra y figura ay pues con razón lo decía no nunca nunca lo había separado una cosa es sombra otra cosa es figura aunque la misma situación puede ser sombra y figura en ocasiones puede ser nada más figura y en ocasiones sombra correcto bueno eso sí hay que tener mucho cuidado cuando alguien esté estudiando pablo por ejemplo dice acerca de adán en romanos 5 14 que es figura del que había de venir y no tanto fue sombra sino sólo fue figura porque ahí se enfoca más a los rasgos del personaje y sus hechos muy bien que interesante bueno pues continuemos bueno pues